Esta es la familia Manquehuito, un grupazo, como el tuyo con tus amigos o como este, los Manquehuito Gold Wine. Quinta temporada que sale en cuartos, pero el tercer tiempo siempre es de primera. Las lagartijas, solo salen si sale el sol. O los Desinfluencers, nunca se han hecho virales, pero las risas son contagiosas. Y nosotros, los vino más fruta, que sabemos que lo mejor de los grupos es cuando nos juntamos.